Ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo parte del ciclo Y estoy mejor Y en ti ya no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas rueguen No seré parte de tu vida Y en ti ya no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerta por lo pasarás A ser una flor dormida Hoy la calma reina en soledad No hay problemas ni cuentas que arreglar En mi corazón hoy tengo un lugar Que fue tuyo pero no más Sin ti ya no me moriré Sin ti ya no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas rueguen No seré parte de tu vida Sin ti ya no me moriré Yo te lo aseguro no me moriré Aunque de muerta por lo pasarás A ser una flor dormida Sin ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré En el jardín de mi corazón En el jardín de mi corazón Tu flor dormida se marchitó y se marchó Sin ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Y aunque quiera regresar de rodillas llorando No me podrás convencer que tú me estás amando Sin ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y sé que sin ti me moriré de amor Sin ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Pero que no, no iré Pero que no, no iré Moriré Sin ti ya no me moriré Sin ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Contra todo tuve que pelear Y cosas amargas que experimentar Sin ti ya no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Ya lo has pensado muy bien Lo que tú vas a hacer Conmigo no vas a regresar jamás Agarra este aguacero Es sabor Con mucha magia Sin ti ya no me moriré Sin ti ya no me moriré Aunque quiera regresarte rodillas llorando Sin ti ya no me moriré Contigo, mujer, no voy a volver Sin ti ya no me moriré Eres gordo, hermida que se marchito y no, no, no Sin ti ya no me moriré Si te han contado que te ha ido mal Muy mal Sin ti ya no me moriré Solo puede haber una oportunidad como amigo Sin ti ya no me moriré Conseñor 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 Conseñor